Música Pero luego hay otra cosa, y son los hechos reales, como las sociedades del compartir, que creáis aquí, que ha creado Marcus, que creáis todos juntos, sitios donde uno se mete, en mi barrio, yo vivo en un barrio de Madrid que se llama La Ventilla, y entonces hay un grupo de WhatsApp que uno dice, se me ha roto la cerradura, ¿alguien tiene una cerradura y un bolillo con llave? Y contesta otro, yo tengo uno en mi casa. Respecto a lo que comentabas sobre el tema del dinero y la sensación de tal y venga, que hay que conseguir más, que como objetivo, todo esto, ¿vale? Desde mi visión del ámbito social es que es muy condicionado todo el tema este, ¿por qué? Porque la misma sociedad, el mismo entorno en el que vives, en el que convives, es el que te lo inculca esto. El hecho de que estemos tratando de hablar de ello hoy aquí, ya es indicativo de que tenemos un problema, ¿no? Es como que alguien se atreve a decir la verdad, alguien se atreve a entender y a darle a conocer al mundo que realmente estamos siendo parte de un engaño. Y el cerebro es capaz, así como se puede programar, es capaz de pensar y de racionalizar que hay algo erróneo en la sociedad, que hay algo que no cuadra con nuestra naturaleza. Tengo un martell y tengo una campana. Hem de hacer un cambio de chip, de hecho, es precisamente porque si tenemos el afán de lucro, bueno, es una sociedad antropocéntrica, el hombre está al centro y más al centro encara está el lucro aquel, pues simplemente es cuenta de que el supermercado no está para alimentarnos, el supermercado está para hacer dinero. Y el que quería compartir con vosotros es la experiencia de 17 años trabajando en este colectivo de personas que están excloses de lo que sería el establishment o el punto, el gol estándar en el que volguemos posar.